Mi sueño me dijo, tú tenías una alternativa de trabajar, antes ándate a trabajar con nosotros a los urbanenteros. Y yo le dije, bueno a ver intentémoslo y empecé a vender diario, empecé a vender en la calle. Después me fui al kiosco de mi hermana que está en el terminal y así fue pasando el tiempo. Pero después se quedó ambulante y otra colega me dijo, Tere tengo un kiosco en la muni, ¿queréis trabajarlo? Y ahí estoy. Salgo todo, me voy al kiosco, abro y comienza mi día. Empiezo a vender, a vender, con ver que llega alguien que me cuente su historia, que pasa otra señora que me cuenta que está enfermo. Los clientes generalmente son oficinas, bancarios, centros médicos. Y así termino el día y llego hasta la noche. El directorio antiguo tenía problemas, no había nada, no había nada y el presidente de ese tiempo no podía hacer todo el trabajo. Y yo me mareé de mi asiento y le dije, yo puedo hacer un reemplazo hasta que llegue una secretaria. Y después me dijeron, postula, postula para que sea secretaria. ¿Ya? Y quedé. Ahora ya llevo segundo periodo. Ya mi casa parece un escritorio porque libros, cuadernos por todos lados. Acá se pasa bien, se hacen actividades. A ver, el 25 de mayo el día es suplementero, celebración. Junio estamos de aniversario, celebramos la Navidad. A mí me habla del suplementero y para mí es algo importante, algo que me llena de vida porque yo con tal de ayudar a la gente soy feliz. Ayudar a mis socios te da vida.